Con el propósito de desmontar los prejuicios y estereotipos en torno a la migración y los migrantes, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación presentó el documento Mitos y Realidades sobre la Caravana Migrante y las Personas Refugiadas. En el marco de los conversatorios Cuarto de Paz, que se llevan a cabo en la Biblioteca José Vasconcelos de la Ciudad de México, la presidenta de Conapred, Alexandra Haas, detalló que el documento contiene siete mitos o prejuicios, que se manifiestan en contextos de crisis migratorias, como la que se ve con la caravana migrante proveniente de Centroamérica. Nosotros aquí lo que queremos insistir y lo dice el documento es, muchas de las personas que vienen, vienen de situaciones de violencia, igual que personas de México huyen de situaciones de violencia. Y no por vivir en países donde puede haber desafortunadamente situaciones de violencia, quiere decir que las personas, todas ellas que provienen de ahí, son personas delincuentes. Expuso que entre los prejuicios más frecuentes está el que tiene que ver con que los migrantes quitarán empleos a los mexicanos, ante lo que sostuvo que el país, al ser la economía número 13 a nivel mundial, tiene los recursos para darle acogida a quienes lo necesitan. Somos un país de más de 120 millones de habitantes, somos la treceava economía del mundo, tenemos un territorio inmenso, una diversidad biológica grandísima. No podemos pensar que ni siete, ni diez, ni quince, ni veinte, ni cincuenta mil personas nos van a quitar los empleos, van a ser una amenaza a nuestra economía. México tiene recursos, lo que tiene también es desigualdad, eso es cierto, la desigualdad lacerante, que nos duele y nos molesta a todas y a todos, pero eso no quiere decir que no tengamos recursos y que no tengamos vías para darle acogida a las personas que la necesitan. En el conversatorio también participaron organizaciones de la sociedad civil, así como el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente de la Secretaría de Gobernación, quien señaló que en el caso de los infantes, los comentarios se han caracterizado por el no reconocimiento de sus derechos e incluso su invisibilidad. Muchas veces no se preguntan qué circunstancia debió de haber estado viviendo cada niño, cada niña, para atreverse a caminar solo kilómetros y kilómetros de abandonar su casa, su familia, y en ese sentido tampoco tenemos un reconocimiento a nuestro propio marco legal. La Constitución, la Ley General de Derechos de Niñez y Adolescencia, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, hablan de que cualquier persona que viva o cruce por México tiene los mismos derechos. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Caroline González, Notimex.